El altar mayor desde el siglo XVI, desde el siglo XVI estuvo en la imagen presidiendo el altar mayor hasta los años 80. ¿Sí? Sí, estaba allá arriba, cuando ahora estuvo en la sesión, ahí estuvo, siempre estuvo ahí. ¿Por qué era la Virgen de la Virgen? No, porque era la Virgen, era la patrona, por decir así, fue obsequiada a esta iglesia para que estuviera en su altar mayor. Y ahí se quedó durante siglos, hasta los años 80. ¿Qué pasa? Cuando viene el Papa Juan Pablo II, la bajan para restaurarla, porque estaba toda pintada de blanco y de unos colores incipios. La restauran y queda, como ven ustedes, con una bulicomía maravillosa. Y el Papa la homenajea poniéndole la rosa de oro que ven ustedes en su mano, que es una especie de homenaje papal que él inventa. Y no sé si él inventa exactamente, pero le usó mucho la famosa rosa de oro. Y deciden cambiarle el nombre. Entonces ya se queda la Virgen, porque tuvo una serie de nombres, ¿sabes? Esta talla. Diciéndole cambiar su nombre. Sí. O sea, tuvo el nombre, por ejemplo, de la Virgen de la Asunción, a pesar que iconográficamente no es Virgen de la Asunción. Ahí, ahí, ahí. Iconográficamente no es Virgen de la Asunción, es una Virgen con el niño. En la iglesia de Santo Domingo hay una casa idéntica, que es la Virgen del Rosario. La única diferencia es que de su mano cuelga un rosario. Ahí, ahí, ahí. Y también es de Roque de Balduque. Allá. Son hermanas. Entonces, en los años 80, la bajan del altar mayor, la restauran, le cambian la titularidad, le ponen Virgen de la Evangelización, el Papa le cambia el nombre, le dan la condecoración, y después la traen aquí. Por eso hay este cambalache y este trasiego de imágenes. Entonces, esta era la Capilla de la Purísima, bueno, sigue siendo una vocación mariana ahora. Y acá, en esta pared donde está este gran cuadro moderno, es donde se encontraba el retablo funerario que llenaba toda la pared. El retablo funerario del Virrey Azobispo, este Diego Morcillo Rubio de Añón. Y acá, ese retablo tapaba este zócalo de azulejos limeños del siglo XVII. Entonces, ese fue el pretexto para sacarlo, recuperar la visión de los azulejos. Incluso si ustedes ven en el piso, pueden ver que el piso tiene unas huellas que es donde encajaba el retablo. Y que abajo se ve el piso antiguo de la Capilla, hecho de ladrillos, ladrillos de solar y azulejos. Acérquense para que vean ahí, van a ver que haya su lejos.